Una treinta y ocho super con crachas y afiadas de oro Adornada con brillantes, para él es un gran tesoro, siempre ha sido su delirio Así ha sido desde morro Un hombre muy aventado, pero nunca ofendía a nadie Le gusta echar su tequila, en las fiestas y en los bailes, tirando balas de gusto Nunca ha sabido rajarse Carga mujeres bonitas En su trojona del año Y siempre con buena feria, haciendo peleas de gallo Buena feria en la baraja Todo el tiempo ha levantado Jugando del siete al once, piensan traer dados cargados Pero siempre juega limpio, muchos quedan azorados Porque les ha dado prueba Que trae la suerte a su lado En carreras de caballos Siempre puestaban billetes No más renumbra la super, por los brillantes que tiene Y por el oro macizo ¡Ah, qué bonito juguete! Siempre carga por pasión No más para defenderse Por eso carga esa super, para si un día se le ofrece Porque la vida que lleva Pues que otra cosa no espere En la vida del traú A ti se gana y se pierde Sonriendo dice este morro Tengo que algún día me truene Pero esta super que traigo Quiero en mi caja me de Yo no quiero Pero esta super que traigo ¡Ah, está esto! Te阳 Reforma En esta umbles Perdón Perdón Gracias por ver el video.